Una ciudad más limpia era lo que se esperaba durante el ecofestival, que se organizó con el fin de que el impacto de la basura en las calles a las actividades del Festival Usted del Valle no fuera tanto. Para este año se logró que 8 toneladas de basura no se quedaran tiradas y más bien fueran depositadas donde corresponde. Según datos de la Oficina de Gestión Ambiental, se recogieron más de 3 toneladas en material reciclable como botellas y latas, además de 5 toneladas de basura. 8 toneladas de basura hubieran quedado en las calles si no fuera por toda la colaboración y todo el apoyo del equipo de gestión ambiental que trabajó para esto. Ahora, hubo un detallito ahí, verdad, de que el domingo sí, pues en la mañana se encontró una parte ahí sin limpiar, pero también tenemos que entender que los muchachos estaban quitando las graderías y cuando ya después quitaron las graderías fue cuando se quedó la basura, pero luego se limpió y se quedó bien. A lo largo del Arbutal Desfile se colocaron unas 9 estaciones ecológicas, en las cuales estuvieron representantes de empresas privadas y universidades. Sumado a ello se colocaron 100 estañones para la basura, con el fin de que no se quedara en la calle ni en las aceras. Tuvimos una gran aceptación del ecofestival, a pesar de que fuera el primer año, hubo mucha participación de la empresa privada y así mismo también la comunidad en sí nos ayudó porque sí entendieron el mensaje, verdad, de que la botella de plástico, el cartón, todo esto lo íbamos a recoger y se utilizaran también todos los basureros que se colocaron en todos los diferentes puntos del desfile. En las calles sí quedó basura, pero no tanto en comparación con años anteriores y se contó con la colaboración de los funcionarios y se contrató una barredora. No hubo una gran cantidad de basura, pueden ser que variaron los factores, tuvimos un clima también que nos ayudó, sí se evitó ver mucha cantidad de basura tirada, la gente entendió el mensaje, que no es una ciudad que se limpia más y no la que menos se ensucia, verdad, nos entendieron de que teníamos que aprovechar todos sus recipientes y no seamos egoístas. Fue nuestro primer festival ecológico y todas estas cosas, la gran participación y sí se logró el mensaje, todo es poco a poco, el ser humano debe de ir poquito a poco, o sea, nos está costando, pero sí lo vamos a lograr. ¿Qué se hará con esos desechos? La basura, pues ustedes saben que nosotros tenemos una disposición final, le damos la disposición final en nuestro relleno que está alquilado para la municipalidad, y el reciclaje, pues sí se aprovecha, se va a llevar al centro de acopio para poderle dar su debido tratamiento. Durante la iluminación del árbol, así como el tope, el desfile y las carreras de ciclismo y también de atletismo, se esperan implementar en estos usos de basurero, con eso se busca que el cantón sea ejemplo.